hola y continuamos los que encontramos acá con mi freguina y radiana bueno ya estamos saliendo de zorrillo creo que vamos camino a la frontera a escuador hacia donde vamos específicamente yo conozco a guaquillas cuando entré bueno vamos siguiendo la ruta de las inició las chicas famosas las influencias peruanas y bueno aquí vamos con fabiana aquí bueno les cuento que ya vamos saliendo del perú vamos a un costado de zurubilla por aquí para los que conocen sería como una variante estamos aquí con los que pueden ser muy famosos ya por aquí van a salir sus redes sociales cuando editemos el vídeo y todo va muy bien bueno vamos a ir un momento al escuador de paseo y bueno todo pinta muy bien salen saludos continuamos pero les cuento que nos encontramos ya del lado de escuador y estamos un poquito vagados porque no tenemos suficiente bici y bueno hemos ido a una estación de servicio y creo que nos han delegado a la primera fue de marchado es decir el dependiente de la estación de servicio o el bombero como decimos allá en Venezuela hemos ido a otro sitio y nos ha dicho que el galón cuesta 4.50 por galón en este momento son los precios internacionales y el de bajo costo llegaría a las 4 de la tarde a"? y una paso a la 1 no son las no la venden vamos a ir un poco más adelante a ver si conseguimos como abastecido de diésel ¿Por qué siguen los chicos? ¡Hey! Vamos y vamos. Pero si vamos a perseguir nuestro vital líquido en este momento. La pesadilla. Pero bueno. Ocasí, ocasí. Cuéntame, ¿ustedes mucho en esta parte de Ternodosia? Ah, porque hay mucho patrón. Música en Zorritos, en esta maravillosa playa, a pesar de que el día de hoy no hay nada de sol, igual estamos disfrutando, pasándolo muy bien, vamos a estar una hora aquí porque dentro de poco va a venir el transporte que nos va a llevar a una zona llamada Casitas, donde la familia de la prima que está con nosotros, y bueno, la vamos a pasar muy bien, ya el ambiente allá va a ser diferente, no va a ser ambiente de playa, va a ser más bien un ambiente de campo, de vacas, de ovejos, de chivos, vamos a ver cómo se trabaja el campo, el ordeño, vamos a ver también cómo hacen el queso, el fuero, vamos a ver qué otro tipo de lácteos ellos producen, y bueno, se que va a ser maravilloso, me dicen que solamente en dos días nos vamos a poder encontrar en la finca, bueno, tenemos muchas expectativas, a pesar de que hoy no pudimos disfrutar el sol, bueno, sabemos que el viaje ha sido emocionante, vivir es una gran aventura, y dentro del viaje se disfruta mucho, la pasamos muy bien disfrutando el viaje desde Chiclayo hasta aquí, hasta el norte de Tumbes, allí cruzamos la frontera, fuimos al Ecuador, vimos realmente una aventura, una situación, una sensación algo extraña porque fuimos a estar gasolina, a tanquear, como decimos nosotros, y por cuestiones de precios internacionales no fue posible, hasta que al final si logramos una estación de servicio o un grifo, que nos permitiera echar gasolina por el cambio de moneda, de soles a dólares, y de cambio de precios, estaba creo que por galón unos 73 y algo, y aquí en Perú cuesta creo que 3 soles en galón, 3 soles en galón, 5 soles, 18 soles en galón, la diferencia era abismal, el otro turístico de acá de la zona, es el paseo de un motor 4 y motos, un motor de 4 ruedas, porque la zona se encuentra bastante amplia, casi 20 metros que te permite ir por toda una costa, casi 5 kilómetros de costa, en el cual tú pudieras pasar los minutos agradables, estos 4 y motos, dos bahías mucho más allá, vimos un balneario el día de ayer cuando regresamos de Ecuador, donde había motos de agua y esquí, había un muelle, un muelle frotante, artificial, esto de plástico, de verdad, había un ambiente bastante agradable, ayer era un fecha parte, al día 28, ya recién terminaba, y de verdad que el movimiento que estaba aquí en las zonas, era bastante agradable, se veía bastante gente, bueno, hoy en la mañana cuando fuimos a desayunar, vimos poca influencia de gente, ya muchos se han marchado, creo que son dos días de vacaciones que les da, y bueno, nosotros vamos a, nos hemos tomado licencia, ya hemos tomado dos días más, creo que vamos a estar también acá por esta zona, y bueno, vamos a tratar de pasarla bien, y seguirles llevando más contenido acerca de las playas aquí en Sorrillo, Perú. Aquí tenemos los Cuatrimotros, que son todos los atractivos, turísticos, de aquí, de la zona del norte. Ya están de vuelta esos turistas que vienen vaciando con los Cuatrimotros. Si, billete suerte. Si, billete suerte. ��la. Si, billete suerte. Si, billete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.